Hola, bienvenido al bailando. Bien, ahí empezó, ¿no? Claro, ahora arrancó la gran final. Ay, qué nervios. ¿Vos estás preparada? Vas a hacer... Hoy es tu noche también. Hoy participamos todos. Es una noche tremenda. Me encanta que me hayan convocado para traer la música. Un poco de Esperanza, un poco de Lali. Una bipolaridad hermosa que creo que a la gente le va a divertir. ¿Qué te pasó cuando te convocaron? ¡Felicidad! Me estás jodiendo. El último programa de este super show, que lo miro como una fan desde mi casa. Y que me hayan convocado, de verdad, tremendo. Marcelo, genio de la producción del Chato. Pero vos tenés que venir a bailar acá. Y alguna vez lo haré. Uno, dos, tres, cuatro veces. Hay que dedicarle la vida al certamen. Y yo hago tantas cosas que no podría dedicarle tanto tiempo, pero me encanta bailar. ¿Qué año tuviste, Lali, por Dios? Hermoso. Hermoso, con todo. Con muchos cambios, con mucho éxito, con mucha gente que te siga todo el año. Mucho cariño de la gente. Una cosa como de buena onda, natural. No solo por mirar la novela, sino hay como un cariño que siento, como si uno fuera un familiar. ¿No generás voces? Y eso lo viví gracias a Esperanza. Y estuvo buenísimo. Y después con mi música también, lo que fue creciendo el proyecto. La cantidad que pudimos tocar todo este año, lo que se viene para tocar. Y el disco nuevo, todo espectacular. Y nació una hermosa historia de amor, que ya todos conocen. Sí, sí. Con Mariano. Sí, cambios. Cerrar una historia como fue con Benja, que es un genio. ¿De muchos años? Un genio, un genio. ¿Todo terminó bien ahí? Sí, sí, él es lo más del mundo. Y terminamos súper bien. La verdad, súper enamorada de Mariano. Y poder vivirlo tranquilo está bueno. ¿Y con Mariano vino hoy? ¿Mariano acá? No, lo está mirando de la casa. Recién nos escribimos. ¿Te hubiese gustado que esté acá? Estaba con los hijos hoy, así que lo miraba de la casa. Y él es tranquilo, es muy tímido. Dale, acosa, viste, perfil. Muy tímido, muy tímido, así que seguro está más cómodo en la casa mirándolo. Bueno, son un fuego ustedes dos. La gente se vuelve loca con ustedes. La pareja gustó mucho en la novela y después, bueno, nos pasó a nosotros lo que nos pasó, pero la gente quiere mucho a la pareja, es re lindo. ¿Cómo recibió esta relación tus fanáticos, sobre todo? No sé, creo que al principio fue raro, quizá, porque capaz no nos asociaban en la vida personal. Pero bueno, la gente no sabe tan bien lo que uno vive puertas para adentro. Creo que por eso sorprendió, pero nos llevamos muy bien y nos vemos tranquilos. Creo que eso hace que la gente se cope. Cuando tomó la decisión el de contar todo, fue como, fuh, decir, bueno, ya está. Ahora sí podemos hablar tranquilamente o mostrarnos tranquilamente. Sí, yo soy muy tranca, ustedes me conocen un poco más, y soy muy tranquila, de verdad, con esas cosas no me reconozco en la situación de tener que contestar cosas de la vida más de uno. Pero creo que lo llevé lo mejor que pude, él también, y sí, una vez que lo dijo fue como, bueno, listo. Listo, ya está, chico. ¿Vas a esa mochila? No tengo que esconder nada adentro. No era una mochila, sino que era, quiero decidir cuándo, no me presionen, ¿viste? Era más por eso. ¿Y en la calle cómo hacen los dos juntos? No deben poder ni sentarse a tomar un café, ni sentarse en un bar, ni a ver una película. Se complica un poco por la popularidad, que por suerte tuvo Esperanza Mía, pero es genial que los dos somos muy tranquis con eso, no nos hacemos problema, nos encanta la buena onda de la gente, ninguno la pasa mal con eso, al contrario, trabajamos de esto y entendemos que hicimos un programa que gracias a Dios le fue bien y pasa eso. Pero nos cuidamos un montón, vamos a lugares tranquis, somos muy... ¡Lali Espósito! ¡Vamos! Siento que el calor empieza a subir La música te atrapa, ya te puedes ir Ya nada te preocupa Que los bebidos suban, que suban